Música Viva el amor, el que tenga su amor, que lo cuide y lo valore El millorea lo encontre, los días son mas bellos, mis mundos de colores Con mi amor la paso bien, el que tenga su amor, que lo cuide y lo valore El millorea lo encontre, los días son mas bellos, mis mundos de colores Con mi amor la paso bien, no hay nada mas bonito que el amor Es una alta inspiración de Dios, por eso yo cuido la que me mando Ay, mi mujer, es la que quiero y no la cambio por nada La que me da cariño y mucho amor, a la que le dedico tiempo La que sale conmigo los fines de semana Con mi amor la paso bien, la que esta conmigo en la buena y en la mala Bueno continuamos acabándonos un chapuzón, ya estamos dispuestas a bañarnos en el caño Cunumía Linda, como la esta pasando Pues chévere, ya llevamos como dos horitas aquí Lunita En el caño Cunumía, en San Juan de Arama Y pues aquí disfrutando de un domingo delicioso De paseito, Linda mire todos esos niños, las han pasado delicioso, disfrutando Linda puso una trampa ahí, para verse mas alta, mire puso una piedra Miren los niños, hola niños También para hacer la invitación a todos los turistas y los granadinos y las demás personas A que vengan y conozcan no solo el caño Cunumía, sino también de la Resevera Que es un sitio turístico muy chévere, un ambiente super, el agua es super deliciosa, frita Y pues un espacio como para notar un día así caluroso, disfrutar de la familia y demás Una invitación, que es para el sábado Lunita Si, la caminata, la caminata que siempre se hace todos los años en San Juan de Arama Para el próximo fin de semana Y recordarle a todos nuestros televidentes también Que ustedes mismos recomiendan a sus amigos, a sus familiares Que visiten este bello municipio del Meta, San Juan de Arama Con unos paisajes hermosísimos, empezando por el lindio acostado Y también San Juan de Arama cuenta con una emisora muy importante Camaxagua Estéreo Feliz mes de los locutores Lunita, para recordarles a todos la invitación que les hace el alcalde de San Juan de Arama El próximo sábado 5 de abril, en Semana Santa Para que disfruten de una cabalgata que se va a realizar aquí en el municipio de San Juan de Arama La cabalgata linda es por la paz Y por, en especial por la Semana Santa, la Semana Mayor Y siempre ha sido muy llamativa esta cabalgata Porque, cabalgata y caminata a la vez Caminata ecológica Porque vienen de diferentes municipios Y fuera del departamento también A visitar San Juan de Arama Y a darse un bello recuerdo de este municipio Bueno, entonces esa es la invitación que les hacemos a todos A que vengan aquí a San Juan de Arama Y que quieran participar No solamente es, pues además de pasar un sitio Un momento agradable de una cabalgata A disfrutar y a salir a por la paz Más que todo, pues a acercarnos a Dios Porque es una caminata y cabalgata espiritual Esa es la invitación que hace Luis Eduardo Mosquera Alcalde Municipal de San Juan de Arama Nosotros nos despedimos desde El Caño, Cunumía Un besito para todos Chao, chao Y agüita para los niños Y agüita para los niños